A la hora que te llamé, me voy A la hora que te llamé, me voy A la hora que te llamé, me voy Bueno, Riqui, directamente Música Música El aplauso, un aplauso A la hora que te llamé, me voy 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 Viva la felicidad, que no paren la alegría Viva la felicidad, que no paren la alegría Seguro van a vender, saltar en la vida mía, seguro van a vender, saltar en la vida mía, porque yo me voy, para la hora que yo me voy.